A esta hora yo los saludo desde la Plaza Soleta del Mecato en el interior del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Me acompaña Julián Andrés Ortiz, Director de Desarrollo de la Cámara del Municipio. La Plaza Soleta del Mecato ha sido siempre un ícono en la Feria del Municipio. Claro que sí, por 16 años consecutivos hemos venido organizando uno de los sitios más emblemáticos de la Feria de Toluá y la Plaza del Mecato este año en su versión número 64 de la Feria de Toluá no ha sido la excepción. Bueno, seguimos trabajando fuertemente por traer cada vez mejores expositores de más regiones del país pero principalmente Mecato que sea tradicional del Valle del Cauca y que represente esa tradición gastronómica que nos enseñaron nuestros abuelos y que ahora pretendemos que las nuevas generaciones también conozcan. ¿Qué expositores hay hoy aquí en la Plaza del Mecato? Bueno, principalmente están los de la región, tenemos cholados, tenemos dulces de leche, tenemos majar blancos. Bueno, toda una serie de dulces típicos que permiten que definitivamente estemos rescatando todo el tema de la tradición gastronómica en la región y sobre todo con empresarios fuertes, empresarios que están trabajando en el desarrollo de un negocio a través de todo el año y no solamente para un solo evento. Julián, ¿no es fácil hacer todo este proceso y traer toda esta gente y lograr compilarla hoy en la Feria de Toluá? Bueno, cada vez, tengo que decirlo, nos volvemos un poco más exigentes a la hora de traer a los empresarios. Tratamos de buscar empresarios que cumplan con los requisitos que debe de tener un empresario real. Primero que todo, que esté registrado en Cámara de Comercio. Segundo, que tenga algún tipo de proceso, adelanto, que tenga un buen empaque, que su nivel de atención sea bastante bueno. Y eso pues ha permitido de que cada día la gente venga y salga más satisfecha porque encuentra mejores productos y mejor atención. Finalmente, la gente que no ha venido al Coliseo de Ferias, déjale la invitación, que se acerque y sobre todo que participe de lo que es la plaza letra del mercado. Claro, no, la invitación es definitivamente para todas las personas que vengan en familia, disfruten, tengan un amplio o un corto presupuesto, vengan, que de aquí van a salir llenos porque es de los sitios de la Feria de Tuloa donde podemos conseguir con muy bajo presupuesto o con ningún presupuesto porque hay mucha muestra gratis. Pueden venir y salir llenos y contar una historia y disfrutar de un espacio bellamente decorado pensando en la familia y pensando en todos los visitantes. Ayer hablando con una turista me decía que ella había comprado harto y va a salir gordita de aquí. ¿Vamos a salir gorditos de aquí o qué? Vamos a salir, no. Estamos gorditos, pero no importa. Tenemos todo un año para seguir rebajando. La Feria de Tuloa es una vez al año, así que no importa, rompamos todos los esquemas y paradigmas y vengamos a disfrutar de la Feria de Tuloa en forma. Era la información de Julián Andrés Ortiz, director de la Cámara de Comercio en el tema de Tuloa y sobre todo la plazoleta del municipio.